En todo este tiempo traté de olvidar recuerdos del ayer Y ha sido casi un milagro volver a empezar Pero hoy la vida nos vuelve a cruzar y de nuevo otra vez pongo a prueba el corazón Que sentiré que querrá decirme tu mirar Volverte a ver, nunca lo pensé, volverte a ver Volverte a ver, como cuando éramos felices tú y yo Volverte a ver, porque hay unos lazos imposibles de borrar Porque más que historia de amor, esta es una historia de dolor Volverte a ver Yo que juré no volver a llorar, nada puedo prometer Quise enterrar el pasado en el fondo del mar Pero hoy la vida nos vuelve a cruzar y de nuevo otra vez pongo a prueba el corazón Que sentirás, que secreto oculta tu mirar Volverte a ver, nunca lo pensé, volverte a ver Volverte a ver, como cuando éramos felices tú y yo Volverte a ver, porque hay unos lazos imposibles de borrar Porque más que historia de amor, esto es una historia de dolor Volverte a ver, volverte a ver, es una historia de dolor Volverte a ver, nunca lo pensé, volverte a ver Volverte a ver, volverte a ver, como cuando éramos felices tú y yo Volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver Volverte a ver, porque hay unos lazos imposibles de borrar Porque más que historia de amor, esto es una historia de dolor Volverte a ver Volverte a ver, Почему en mi vida